Nos encontramos en Huaxinango con Pablo Arroyo. Pablo Arroyo, ¿cómo viste el debate? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, muy positivo por parte de Carlos, muy buenas respuestas claras, muy claras para los ciudadanos, sobre todo que es huaxinanguense, que es de acá, que vive acá, y bueno, conoce exactamente todas las necesidades de los municipios que forman el distrito. ¿Llenó las expectativas este debate? Claro, las expectativas son positivas, de hecho, efectivamente, como ya se ha venido llegando, Carlos prácticamente lleva la delantera de todos lados, de hecho, hoy se va a ganar en todos los municipios. ¿Cuál es el foco rojo desde tu perspectiva? ¿Foco rojo? Ninguno, todos vamos a, creo que en el distrito, vamos a ganar la gran mayoría de todos los candidatos de la coalición, y entre ellos nos lleva a que vamos a ganar la diputación local, independientemente. ¿Qué mensaje le mandas a los huaxinanguenses para que voten? Que salgan a votar muy temprano, que nos apoyen, que sigan invitando a cada uno de los ciudadanos, de esos vecinos, a votar por el proyecto de todo la huida. ¿Y para los indecisos? Los indecisos, es hora de salir con las nuevas propuestas, con los candidatos jóvenes que están, y digo, es la oportunidad de cambiar el rumbo de este distrito y de votar. Gracias. A ustedes.